Manuel Felguérez, espléndido pintor mexicano nacido en 1929, un vanguardista que exploró la dinámica y la diversificación de imágenes geométricas y abstractas que representan un concepto, real o irreal, en un contexto abstracto. Profundizó en la relación entre línea, plano, espacio, textura y color, en la abstracción, para llegar a una obra equilibrada, poética y emotiva. La obra te conmueve o te provoca, pero algo debe transmitirte. Felguérez representa el cambio de una época y un medio. Fue uno de los precursores de la estética no figurativa en México, uno de los miembros fundadores de la generación ruptura, del salón independiente y de la producción plástica a través de medios digitales. Su obra evolucionó con gran acierto de la abstracción geométrica a la abstracción lírica en composiciones que conmueven y provocan. Siempre quieres ser mejor. Siempre es una lucha continua contigo mismo, contra ti mismo, por superarte, por ser mejor, por tener más calidad, por tener más conocimiento. La obra de Felguérez es vasta y diversa. Pintura, escultura, gráfica, murales, investigación. Es un diálogo entre el espacio y las posibilidades creativas. Manuel nos dejó un legado cultural muy importante. Nos dejó, junto con su esposa Mercedes Oteiza, un espléndido museo que alberga su obra y la mejor colección representativa del arte abstracto en México. ¡Gracias!